Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, la opinión. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Sucre. 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 que 15 millones de 36 elijan al presidente de Colombia, que 10 millones de 36 elijan al presidente de Colombia. Entonces me van a decir, no, es que es la mayoría gana de los que votaron. No, pero la mayoría de colombianos cuando no participa no está legitimando al próximo presidente de Colombia. Ojalá salgamos 20 millones de colombianos a votar y que el que saque más votos ese sea nuestro presidente. Por los cuatro años que establece la constitución política de Colombia y que no se reforme el articulito para hacer que nuevamente el presidente pueda, en ejercicio, pueda ser reelegido por una segunda oportunidad como se hizo ya en medio del partido, para utilizar términos futboleros, cambiar la regla de juego, cambiar el reglamento, cambiar la constitución, como hizo el expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Por demás comprobado que fue una reelección comprada a punta de notarías y a punto de gerencia de hospitales con los dos votos de Teodolindo Avendaño y Gidis Medina. Gidis Medina estuvo detenida, presa por el delito ese cometido. Teodolindo que recibió notaría y luego la vendió, murió de pena moral, murió Teodolindo Avendaño y él mismo la Gidis Medina en sus memorias, en su libro, dice que Sabas Pretel de la Vega la llevó a Palacio para comprarle el voto, lo que le ofrecieron. Y era tanto el susto que tenía que le dieron ganas de orinar en Palacio y la puso a orinar en una, ¿cómo se llama?, en una matera, en una matera, pásmense ustedes. Si Bill Clinton usó allá la Casa Blanca para hacer actos sexuales inadecuados con la Le Whisky, acá Uribe no la usó para actos sexuales inadecuados, pero sí para poner a una dama a orinar en una matera que se estaba muriendo del susto para comprarle el voto y que él fuera presidente de los colombianos por segundo. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país, no puede seguir ocurriendo que estén diciéndose que son paramilitares, que son amigos de Mancuso y hoy en día los que tanto se criticaban estén juntos. Ese es un mal mensaje para el pueblo colombiano. Bueno, otro tema del cual quiero tocar, vamos a seguir con este tema una vez lleguen nuestros invitados, porque seguramente tendremos el tema político en la primera mesa, dado que mañana son las elecciones. Pero hay un tema que preocupa mucho a los cincelecanos, que preocupa a los habitantes de esta capital, a los concejales de Cincelejo que ya lo han tocado y la mesa directiva con Jaime Gómez López a la cabeza escogerá el día en que se cite o se invite a Roberto Uparela Brit, gerente de Metro Sabanas, para que explique a los concejales, ya lo hizo con los periodistas que cubrimos los diferentes medios de comunicación, pero ahora le toca ir al consejo para que explique el plan de semaforización en nuestra capital, que ha recibido duras críticas, que ha recibido fuertes críticas. Pero la explicación que le dio a los periodistas, y de hecho nosotros la transcribimos en periódicos, a través de la radio, a través de las redes sociales, es una situación novedosa, es una situación nueva a la cual no estábamos acostumbrados los habitantes de Cincelejo, los conductores de vehículos, los conductores de motos. Entonces nos encontramos con semáforos casi que en cada esquina, en cada cuadra, y muchos comentarios y críticas son negativos en el sentido de que se están produciendo trancones en todas las calles de Cincelejo. Es lógico, dice Roberto Uparela Brit, que se produzcan los trancones, porque los semáforos no son instalados para dinamizar, para agilizar el tráfico automotor, sino para regularizarlo y para proteger al peatón, además para evitar a incidentes de tránsito. Fíjense los dos conceptos que son diferentes. Cuando muchos conductores se quejan que ahora hay más demora, ahora hay más trancones, no entienden que el semáforo no es para que ellos vayan a 120 y a 140 en la vía, mucho menos en vías internas de la ciudad. Entonces, es lógico que hay críticas que sí ha aceptado Metro Sabanas, semáforos instalados de pronto en partes donde no se necesitaba, o uno muy cerca del otro, pero el plan que concibió Planeación Nacional te daba 124 intervenciones y únicamente después de una revisión de ese plan con una empresa extranjera, se acordaron 77 intersecciones, que son las que ya están intervenidas, ya se instalaron los semáforos, algunos están intermitentemente porque se están haciendo los ajustes y se están llevando a la sala de monitoreo o centro de mando, como se le llama. Y estos semáforos tienen una condición especial, que sirve igualmente para las personas que tienen discapacidad visual, porque emiten un sonido que le permite al discapacitado, a la persona en condición de discapacidad visual mejor, pasar, porque ya sabe que ese ruidito, ese sonido le indica que puede pasar en ese momento. Eso no lo teníamos aquí, eso no lo teníamos aquí. Entonces, son situaciones nuevas a las cuales nos enfrentamos y que de pronto en una ciudad grande ya están acostumbrados a eso, en una metrópolis, pero acá no estábamos acostumbrados a eso y es enfrentar una novedad, enfrentar un cambio así, digamos que bruscamente trae sus inconvenientes, trae sus resquemores y todo lo demás, pero creemos que una vez nos adaptemos a los semáforos, al plan de semaforización en Cincelejo, que repito, son instalados para proteger la vida del peatón, para regularizar el tráfico automotor, más no para vías que sirvan de carreras de alta velocidad. Allí los conductores están muy equivocados. Entonces, de manera que así están las cosas, esperemos que el centro de mando en el cual se regularizan y se activan todos los semáforos, esté listo y todos estén instalados al centro de mando para que las cosas vayan funcionando mejor. Por ejemplo, en Brasilia, eso ha sido una excelente idea, en una congestión que se presentaba allí, que usted no sabía si podía pasar o no podía pasar, se le viene un carro encima, se le viene una moto encima, era un inconveniente de Padre y Señor nuestro hoy en día. Los conductores, la gente que pasa por Brasilia, está contenta con esa intersección semafórica. Vamos a nuestra primera pausa, amables televidentes de la opinión, y al retornar, estaremos con nuestros invitados para hablar de política, porque mañana se elige al nuevo presidente de Colombia. Ya retornamos. Ya regresamos. La opinión. Canal 12. El canal de Sucre. Hay situaciones en las que prefieres no salir. Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti. Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil. Solo tienes que marcar al 2-7-4-38-48. Y listo. Tenemos los mejores medicamentos, las mejores marcas con los precios más bajos del mercado. Drogas Medellín. Medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Cincelejo Fombas tiene un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Cincelejo con la construcción de pavimento asfáltico en nueve vías urbanas del municipio del departamento de Sucre. En el 2016, Barrio El Bosque, La Palma, Pioneros, San Luis, la construcción de losas de pavimento rígido en la carretera 19 entre calles 7 y 8 del barrio Versalles del municipio de Cincelejo, departamento de Sucre. Fombas, estamos cumpliendo. Hay situaciones en las que prefieres no salir. Por eso en Drogas Medellín pensamos en ti. Recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil. Solo tienes que marcar al 2-7-4-38-48. ¡Y listo! Tenemos los mejores medicamentos, las mejores marcas con los precios más bajos del mercado. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Cincelejo, Fombas, tiene un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Cincelejo con la construcción de pavimento asfáltico en nueve vías urbanas del municipio del departamento de Sucre. En el 2016, Barrio El Bosque, La Palma, Pioneros, San Luis, La construcción de losas de pavimento rígido en la carretera 19 entre calles 7 y 8 del barrio Versalles del municipio de Cincelejo, departamento de Sucre, Fombas, estamos cumpliendo. Continuamos con La Opinión Canal 12 El Canal de Sucre La Opinión La Otra Forma de Ver la Noticia Amables televidentes, ya estamos de regreso con ustedes en La Opinión, La Otra Forma de Ver la Noticia. Nuestro invitado en el día de hoy es Wilmer Arias Córdoba, él es el coordinador político de la campaña... Electoral. Coordinador electoral de la campaña de la Colombia Humana, que tiene como candidato a Gustavo Petro para la presidencia de Colombia, que se la disputa con el del Centro Democrático Iván Duque. El sábado anterior tuvimos aquí al coordinador general departamental de la campaña de Iván Duque y queremos, para guardar un poco de equilibrio en nuestro programa, hoy invitar a uno, un directivo de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Wilmer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Don Sergio Berrío, muchas gracias a usted por esta generosa invitación y un saludo muy cordial a los oyentes de este prestigioso programa La Opinión. Bueno, Wilmer, ya mañana a esta hora los colombianos estaremos votando por uno u otro candidato. ¿Qué ajustes a última hora le están haciendo en Sucre a la campaña de Gustavo Petro? Bueno, en la agenda que definimos en la Asamblea de la Colombia Humana para esta semana tuvimos la recta final de la inscripción de testigos electorales, proceso que finalizó la noche de ayer. Ya hoy en Cienzalejo se van a entregar las escarapelas a las 10 de la mañana a los 495 testigos electorales del municipio de Cienzalejo. Hemos sido la colectividad política que más testigos electorales ha inscrito no solamente en Cienzalejo, sino en todo el departamento. En el departamento pasamos de 1.900 testigos electorales y eso nos da una garantía de que vamos a tener vigilancia y una veduría real del proceso electoral. Además de eso, contamos con más de 3.000 jurados que son maestros, otros empleados pertenecientes a algunos sindicatos y eso se convierte en un ejército que va a resguardar el voto del doctor Gustavo Petro. Además, hemos venido desarrollando las actividades de coordinación logística, de transporte, de refrigerios y lo que tiene que ver con unas actividades de consecución de recursos como fue el bazar de la familia Petrista que se realizó en el Polideportivo de la Hades el día domingo con mucho éxito y el banquete de la familia Petrista que se hizo anoche, viernes en la sede del centro recreacional Villa Adriana fue muy exitoso, asistieron muchos amigos se dio un reencuentro allí asistieron aspirantes a consejo, aspirantes a alcaldía y líderes de todo el municipio de Cienzalejo. ¿Qué viene ahora? El día de hoy pues vamos a estar concentrados en la parte logística en entrega del recurso para los vehículos y para la alimentación de los testigos y de los miembros de los nodos o comités de cada municipio y luego vamos a estar coordinando en Cienzalejo el inventario automotor que hicimos ya contamos con alrededor de 40 vehículos para Cienzalejo y 60 motos muchas de ellas voluntariado de maestros de trabajadores, de amigos de la campaña que se están solidarizando con nosotros. Bueno, la contratación de vehículos incluye, hace parte de la logística estos bazares y el banquete para recolectar fondos y contratar esos vehículos porque en la elección pasada se quejaba la gente del sur que querían salir a votar por Gustavo Petro pero no encontraban un vehículo que los trasladara a su puesto de votación y con toda razón muchos de ellos se quedaron sin votar porque venir de allá del sur equivale a cuánto? 4 o 5 mil pesos para venir a votar siendo que esos 4 mil pesos de pronto a esa gente humilde les sirve para comer en el día ojalá se logre superar esta situación que se presentó el pasado 27 de mayo El balance que tenemos don Sergio es que en el departamento de Sucre se nos quedaron más de 50 mil amigos sin votar porque no contamos con el transporte suficiente En el municipio de Cincelejo se nos quedaron alrededor de 15 mil y hoy ya hemos dispuesto en esta estrategia logística transporte para los amigos de la vereda Buenos Aires Policarpa Altos de la Sabana Las Brisas etcétera, etcétera Son personal, es un personal importante que votan unos en el Carmen los de Policarpa y los de Buenos Aires y están distantes y por lo menos los señores de la tercera edad hay que ponerle su transporte de igual manera en las brisas en la ciudadela La Paz Villapaz de igual manera hay desplazados aquí en el municipio de Cincelejo en estos barrios Alto de la Sabana Camino Torres Villapaz que le vamos a garantizar el transporte para que nos colaboren con su voto en Colosó, Chalán y Ovejas de igual manera tenemos una situación en Buenavista Buenavista tiene mil cuatrocientos votantes que no no son buenavisteros son magangueleños son de de Juan Arias de Camilo Torres del Cuatro de Henneken y ese personal lo vamos a movilizar no tenemos todavía todo el transporte pero con tres o cuatro buses que podamos movilizar podemos garantizar alrededor de unos setecientos ochocientas personas y eso pues nos garantizaría recuperar esa gran parte de esa votación la meta es superar los ciento cincuenta y cinco mil doscientos votos que sacamos del departamento de Sucre llevarlo a los doscientos mil votos bueno esa es la meta de la Colombia humana en el departamento de Sucre para este para mañana domingo diecisiete de junio poner unos doscientos mil votos a Gustavo Petro y contribuir con ello a llevarlo a la presidencia de Colombia bueno los colombianos nos quedamos esperando el debate de los dos candidatos que llegaron a la recta final y nunca se dio el consejo nacional electoral no se puso de acuerdo tres magistrados negaron el debate dos de ellos magistrados del centro democrático y un magistrado del partido liberal lamentable esta situación porque queda en el intelecto humano que duque o sea en el intelecto humano normal tradicional que duque le tuvo miedo enfrentarse a Petro solo y se ha visto en la práctica desde dos mil seis acuérdense ustedes cuando doctor Álvaro Uribe Vélez aspiraba a la reelección presidencial él se negó olímpicamente e irresponsablemente asistir a un a un debate porque tenía las preguntas que tuvieran que ver con las alianzas claro y con sus socios los socios que ya estaban unos en la cárcel otros estaban extraditados a Estados Unidos y esas sociedades que estaba que que lo mantenían en el poder y que lo estaban apoyando para la para la reelección de igual manera duque pues atendiendo indicaciones de de Álvaro Uribe tampoco aceptó el debate y no solamente ese muchos debates que se hicieron en universidades en el canal capital y el city tv ya no quiso la confrontación pidió mejor que le hicieran una entrevista ya y en la entrevista pues no hay oportunidad de 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 controvertir de controvertir claro una propuesta una información entonces ya a los colombianos nos acostumbramos nos acostumbraron a eso y usted sabe que el consejo nacional electoral eh tiene una fuerte presencia conservadora y de centro democrático y ellos son los que deciden ellos engavetaron la demanda del del partido mira del movimiento mira cuando hace cuatro años ellos reclamaron sus curules que fueron ganados en franca lit y honestamente el set el el consejo nacional electoral las engavetó y las vinieron a sacar ahora ya porque querían los votos de ellos nuevamente y el mira eso fue la negociación que hicieron con la Piraquive te restituimos los tres cargos pero votas con nosotros a la con Duque a la segunda vuelta entonces es una una negociación politiquera y allí pues nos damos cuenta que la Piraquive pues no tiene no tiene talante político es una comerciante más de la política y de la empresa política eso es lo que a uno como persona como ser humano como periodista le duele lo que pasa en Colombia como unas personas que se autodenominan líderes espirituales que pasan con la Biblia bajo el brazo que pasan dando consejos que pasan criticando al que se toma una cerveza que pasan criticando al que tiene dos mujeres que pasan todos lo critican porque ellos dicen que no son mundanos que nosotros somos los mundanos y para hacer esta clase de negociaciones si son mundanos miren yo jamás a mí jamás se me pasó por la cabeza que el grupo mira iba a votar con Iván Duque precisamente por eso que usted acaba de decir el Consejo Nacional Electoral le engaveta le tumba las curules a ellos al Senado de la República durante cuatro años y después se las restituye ya para qué y además teniendo todo el derecho de demandar al Estado para recibir unos estipendios económicos tampoco lo hacen sospechosamente no lo hacen porque se hace la negociación te damos las curules y gotas por Iván Duque esto es asqueroso como lo dijo el fiscal lo que pasa en Colombia lo que pasa es que nosotros nos atrevemos a decir y el fiscal no lo hace porque tiene sus intereses políticos es politiquero también también eso lo vemos en la en la asociación de iglesias evangélicas y cristianas a nivel nacional ellos han sido contados por la corrupción ellos van a votar por la corrupción y se dice por ahí a través de unos de unos audios y unos videos que esta asociación los pastores de de alto rango hicieron una negociación cercana de los 5 mil a 6 mil millones de pesos con Álvaro Uribe Vélez y lo llevaron a iglesias y y y le echaron agua bendita le hicieron rezos ya y le colocaron manillas de protección y todo eso todos los conjuros exactamente y ahí pues lo que la lectura política que hacemos es que estas iglesias están perdiendo el norte si Cristo Cristo luchó contra la corrupción ya contra la mentira estos señores se le están arrodillando a la mentira y a la corrupción porque quienes están con Duque los que se robaron a Salucó Reficar eh eh Hidroituango el puente el puente Chirajara etcétera 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 para usted es una contradicción que Duque diga lucha frontal contra la corrupción eso es una mentira es una falsedad lo mismo lo mismo que decir que sus propuestas sus propuestas no son oligárquicas que él no ha negociado con ninguna colectividad política eso es falso eso es falso todo el tiempo el uribismo ha negociado lo mínimo lo negocia ya con las diferentes fuerzas políticas con tal de hacerse ellos al poder ya a través de de sus artimañas y hoy en día tienen el consejo nacional electoral la registraduría ya y tienen el congreso en su mayoría si con los que llegaron ahora tienen una inmensa mayoría tienen todo tienen todo tienen el el aparato clientelar ya la burocracia la contratación la tienen ellos y la están poniendo al servicio ya en olímpica a los empleados le le entregan una un formato para que presente 15 votantes ya y luego le entregan una boleta para que participe en la rifa de una nevera un televisor una estufa y un mercadito o sea el voto comprado disimuladamente exactamente eso es constreñimiento al elector y eso es eso es electoralmente eso es fraude es un delito es un delito electoral y no solamente eso se ha presentado en 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 estas empresas privadas en la alcaldía en la gobernación en otras instituciones públicas donde al empleado se le está diciendo que si no vota por duque le cortan el contrato le acaban el contrato y entonces eso es una situación difícil para el empleado Wilmer poniéndola en esa forma viéndola como usted está dibujando la situación política de Colombia uno le daría a uno para pensar entonces esto es pelea de tigre con burro amarrado como decimos popularmente así es porque si todos están unidos en contra de Petro quien como dice el chapulín podrá entonces salvar a Petro el constituyente primario es el pueblo y es el soberano y Petro ha constituido ha convocado al constituyente primario al pueblo por eso en las plazas el pueblo se ha manifestado y muchos líderes han llegado a la campaña en el departamento de Sucre a nuestra campaña han llegado liberales conservadores de cambio radical pero de las bases de las bases y dirigentes también el partido verde del polo inclusive del mismo mira han llegado a nuestro partido yo asistí a esa rueda de prensa y estaban delegados de Piedad Córdoba de Piedad Córdoba también sí señor y nosotros queremos aprovechar en este pequeño espacio para criticar una situación que se presentó el fin de semana pasado con la venida del doctor Álvaro Uribe Vélez al departamento del Sucre visitó Guaranda el Roble y Tolú esta visita fue un desagravio para los sucreños días antes la campaña de Iván Duque a través de unos comunicados habían habían dicho que los departamentos donde ganó Petro eran departamentos tomados por el narcotráfico y la guerrilla oídase bien lo hizo con el Putumayo lo hizo con Nariño lo hizo con Córdoba con Sucre y ellos son antioqueños aunque Duque tiene linaje de Rolo del eje cafetero y Rolo nació en Bogotá exactamente pero sus padres son antioqueños entonces sentencian al departamento de Sucre como narcotraficante y guerrillero pero ellos que son antioqueños tienen siete zonas de distensión y de reagrupamiento de la FARC oye el departamento que más tienen es Antioquia en Sucre no hay ninguna en Sucre no hay ninguna tienen más de 300 pistas clandestinas para el narcotráfico quien le dio la licencia quien le dio la licencia Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente director de la Aerocivil en Sucre si tenemos la fuerza pública no las ha evidenciado hubo algunas por allá por los lados de las sabanas de la villa de San Benito en el San Jorge si hubo algunas pero que las dinamitaron posteriormente así es las dejaron inutilizadas entonces decir que Sucre es un departamento narcotraficante mire y los carteles que nos han azotado de donde son de Antioquia con el perdón de muchos antioqueños que residen en nuestra muchos paisas que son buenas personas que son buenas personas son queridos son inteligentes trabajadores y amables pero hay una clase de antioqueños que son amantes del dinero fácil y donde van van es a a hacer una alianza con lo ilegal hacer un lavado de dólares a través de un negocio de un comercio eso es ilegalidad conformar un grupo de asalto un grupo de atracadores de concierto para delinquir eso es concierto para delinquir y nosotros en el departamento de Sucre esa no es nuestra tradición porque nosotros somos trabajadores somos agricultores ganaderos ya maestros de escuela y eh tenemos una vena artística musical que es reconocida a nivel mundial esa es nuestra característica eso lo aceptamos pero no aceptamos que nos digan que somos un departamento narcotraficante ni guerrillero entonces quería hacer esa aclaración igual manera fue a a a al roble donde hizo una una manifestación bastante bastante eh reducida donde llevó gente de Córdoba y de Bolívar porque el roblano no asistió a la a la manifestación pública allí el doctor Uribe hizo una afrenta a los roblanos y al departamento de Sucre nosotros no estamos de acuerdo que este señor haya venido a burlarse de la memoria de las víctimas no solamente de Tito Díaz el alcalde asesinado que denunció que lo iban a matar frente de la de su presencia y dijo quiénes lo iban a matar ya y fuera de eso eh el pueblo se pronunció ese día jóvenes con unas camisetas que decían Tito un ex concejal amenazó a una de las de las jovencitas de escasos 22 años ya entonces burlarse de la memoria de las víctimas en el departamento de Sucre las víctimas de los falsos positivos de las desapariciones forzadas de mucha gente que no aparece todavía de mucho el NN que están en el cementerio de Cienselejo y el cementerio de Ciense ya es una es una afrenta para el departamento de Sucre y nosotros como como organización política tenemos que rechazar esa acción y hacer el llamado a la sociedad civil y al pueblo sucreño para que se pronuncie y se manifieste en contra de esos desagravios que el doctor Álvaro Uribe ha hecho contra el departamento de Sucre y nuestra sociedad bueno él es Wilmer Aria es el coordinador electoral del partido Colombia Humana que tiene a Gustavo Petro en la final final para escoger presidente de Colombia amables televidentes no se muevan vamos a nuestro segundo bloque de comerciales y al retornar estaremos en temas puntuales ya para mañana domingo sobre la campaña de la Colombia Humana la opinión la otra forma de ver la noticia ya regresamos la opinión canal 12 el canal de Sucre hay situaciones en las que prefieres no salir por eso en Drogas Medellín pensamos en ti recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil solo tienes que marcar al 274-3848 y listo tenemos los mejores medicamentos las mejores marcas con los precios más bajos del mercado Drogas Medellín medicamentos de calidad a los mejores precios El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Cincelejo Fombas tiene un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Cincelejo con la construcción de pavimento asfáltico en nueve vías urbanas del municipio del departamento de Sucre en el 2016 Barrio El Bosque La Palma Pioneros San Luis la construcción de losas de pavimento rígido en la carretera 19 entre calles 7 y 8 del barrio Versalles del municipio de Cincelejo departamento de Sucre Fombas estamos cumpliendo Hay situaciones en las que prefieres no salir por eso en Drogas Medellín pensamos en ti recibir tus medicamentos en la puerta de tu casa es así de fácil solo tienes que marcar al 274-3848 y listo tenemos los mejores medicamentos las mejores marcas con los precios más bajos del mercado Drogas Medellín medicamentos de calidad a los mejores precios El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Cincelejo Fombas tiene un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Cincelejo con la construcción de pavimento asfáltico en nueve vías urbanas del municipio del departamento de Sucre en el 2016 Barrio El Bosque La Palma Pioneros San Luis la construcción de losas de pavimento rígido en la carretera 19 entre calles 7 y 8 del barrio Versalles del municipio de Cincelejo departamento de Sucre Fombas estamos cumpliendo Continuamos con La Opinión Canal 12 El Canal de Sucre Bueno ya en la última parte de La Opinión la otra forma de ver la noticia les recordamos que estamos con Wilmer Arias el coordinador electoral de la campaña de Gustavo Petro Colombia Humana la presidencia de Colombia y decirles que el sábado pasado tuvimos aquí a Luis Álvarez que es el coordinador departamental de la Colombia de Iván Duque que a propósito en boletín de prensa digo esta semana que él era el coordinador y que no había más comando sino el comando central que ellos tienen y que es decir debido debido a todos los que llegaron ahora a la campaña de Duque muchos estaban como que coordinando logística y esto y eso no lo acepta el partido centro democrático que los que llegan arrodillados arrimados ahora quieran sacar pecho por sobre los que han venido desde mucho antes con el centro democrático y en eso le damos la razón como no quiso que sacara pecho la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella a Yair Acuña Cardales y lo frenó usted no pertenece al centro democrático nosotros no lo queremos aquí porque usted es muy cuestionado pero Yair le sacó todos los trapitos sucios que tiene la familia de María del Rosario Guerra de la Espriella ella dice las responsabilidades son individuales y mis hermanos mis primos estuvieron metidos en lío mi tío fue corrupto en la gobernación ellos que responden ¿cómo analizan ustedes toda esa situación que se presentó ayer de Yair Acuña Cardales? y si él los ha llamado a ustedes en las últimas horas para votar por Petro primero aclarar que nosotros como coordinación departamental de la Colombia humana tenemos una situación similar a lo que está pasando con el comando de Duque nosotros como coordinación departamental iniciamos el trabajo con la recolección de firmas en julio del año pasado visitando los municipios y llegando a los líderes para que nos colaboraran en ese proceso luego de eso llevamos la firma a Bogotá luego iniciamos el proceso de la inscripción de la lista de la decencia aquí en el departamento de Sucre donde llevamos al compañero Adolfo Ordóñez por la lista de la decencia y la compañera Catalina Pérez a la cámara y otros dos compañeros por otros dos movimientos y en ese proceso seguimos avanzando pasó el la consulta interpartidista y la y las elecciones de Senado y Cámara y luego vino la primera vuelta después después de la consulta interpartidista para acá se han venido creando unos unos comités unos comités o comandos satélites del comando principal claro que no tienen una estructura definida como como la tenemos nosotros donde nosotros tenemos presencia en los 26 municipios de todo el departamento y ellos se han quedado aquí en Cienselejo nomás pero a veces nos distorsionan la información queriendo decir que ellos son la coordinación departamental que el manejo de tal o cual cosa hacen ellos y no nosotros y eso es una falsedad porque nosotros tenemos la certificación por parte del de la gerencia general de la campaña tenemos la certificación ante la registraduría y somos quienes estamos facultados para inscribir jurados para inscribir testigos tanto de mesa como de escrutinios el auditor del sistema etc y esa situación con estos otros comandos nos está generando algún malestar porque es que ha llegado gente paracaidista a partir del 11 de marzo a querer aprovechar a esos comites satélites y los están aprovechando y los están induciendo al error entonces hacemos el llamado de esos compañeros pues a que cierren filas en torno a primero a lo que son las propuestas de campaña de nuestro candidato y segundo a mantener la organización de la campaña en torno a lo que tú manifiestas sobre la doctora María del Rosario Guerra y Yair Acuña esa es una situación que se veía venir ya en la colectividad del centro democrático que ya es una convergencia de varios partidos porque ya hay varios partidos allí han aceptado a todo el mundo y ha llegado mucha gente con antecedentes penales gente que inclusive sus papás sus tíos sus primos han estado en la cárcel Popeye encabezado por Popeye y nos dicen no queremos a Popeye aquí Kiko Gómez y Loneida Pinto y ellos y ellos simplemente se van a decir de que las las adhesiones ellos las reciben voluntariamente pero que no se toman la foto con con esa adhesión cuestionada es un acto de irresponsabilidad y de burla con el elector voy a seguir porque estamos en política y en política hay que mostrar decencia y coherencia con el discurso si estamos en contra de la corrupción no podemos tener un corrupto en nuestra fila la lucha frontal contra la corrupción una frase que ha sonado mucho en la boca del candidato Iván Duque pero en la práctica parece que con esas adhesiones no va a haber lucha frontal contra la corrupción lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo Wilmer muchas gracias por haber estado aquí con nosotros último mensaje para los votantes en el día mañana si hacemos el llamado a todos los ucrenios para que redoblemos entre hoy y mañana ya el último esfuerzo el último esfuerzo de convencer al familiar al vecino al amigo aquel que no pudo ir a votar busquemos el medio para que la moto el carro y vaya a votar aquel que está indeciso también presentemos las propuestas y desvirtuemos lo que están diciendo algunos pastores por ahí no todos algunos algunos son muy contados para que la gente pueda tener claridad sobre las propuestas de Gustavo Petro que son las propuestas de la ciudadanía libre libre de corrupción y de clientelismo bueno amables televidentes finalmente decirles mañana hay que votar hay que elegir al presidente de Colombia que sucederá Juan Manuel Santos hay que salir a votar no obstante que hay buenos partidos de fútbol mañana hay que buscar el espacio y que sean unas elecciones en paz y tranquilidad que gane el mejor que gane las mejores propuestas que gane el que saque más votos si gana Gustavo Petro bien aquí no va a haber castrochavismo ni va a haber socialismo ni va a haber comunismo eso es mentira si gana Iván Duque seguirá mandando la derecha eso sí pedirle a Duque que no ponga Simonsito el hijo de Gaviria en una embajada que no ponga los hijos de Pastrana en una embajada porque eso se ve muy mal si gana Duque que gobierne con el centro democrático específicamente y que no sube el IVA y que no sube el IVA bueno terminamos viene Flavio Echeverry El Caribe y su música Jaime Vergara es el director Giseth Vergara en la coordinación presentación de Sergio Antonio de Río la opinión la otra forma de ver la noticia Estás viendo Canal 12 el canal de Sucre de Río de Río de Río CC por Antarctica Films Argentina